El 35 aniversario de la creación de los clubes de computación por el pensamiento previsor del líder histórico de la revolución Fidel Castro se celebró en un acto de reconocimiento en la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes. La computadora de la familia ha sido herramienta necesaria para desde los clubs acercar a la población a la computación y asegurar el proceso de informatización de la sociedad. En la actividad provincial fueron reconocidos los colectivos de los clubes Boyarriba y Campechuela por sus resultados integrales. Asimismo, se le confundió la distinción Mario Muñoz Monroy a trabajadoras con 20 y más años con una relevante labor en el sindicato de la electrónica, las comunicaciones y la computación. En Granma son 47 las instalaciones de este tipo diseminadas por toda la provincia, incluyendo las zonas de montaña. Teresa Armesto, en directo.